Oye, querida, hola, querida Bienvenido por ti hasta mi suerte Bienvenido por ti todo mi vida Pero tú detenerte como puedas Y no me hagas tu mal, que hay que manejar Y a malos los ojos que tenías Yo no quiero alcanzar y dejar mi orgullo Que yo te führt a la realidad Pero tú vas a ser cansados en el fondo Y justo te llegan Al concepto que taquil con que a s welcoming Bienvenido por ti todo mi vida Bienvenido por ti todo mi vida Voy a gustar un sonro por tu nombre De ser un ser que dueña el mundo que va a ser más fuerte, con deseos de brindar su herida. ¡Azón y dejándose feliz! ¡Va a olvidar la alemación y volver a sufrir! ¡Y ahí vas a loja con mi cariño! ¡De nadie se va a tener el sol a perdido! ¡De nadie se va a tener el sol a perdido! ¡Va a olvidar la alemación y volver a sufrir! ¡Va a olvidar la alemación y volver a sufrir! ¡Va a olvidar la alemación y volver a sufrir! ¡Va a olvidar la alemación y volver a sufrir! ¡Ajé! 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 ¡Ajá! Vème el canto de un autor Y dejándose el feliz Al final la que marchó y volver a sonreír, que hay más alojas, oh mi querido, que nadie sepa que te desplazas perdido, que nadie sepa que te desplazas perdido, que nadie sepa que te desplazas perdido. Así está, Cacileta, y así te desplazas a tus amigos, a tus seguidores.